Bueno, Hugo, el otro día te tocó a vos, ahora me tocó a mí, ¿viste? Una vaca en producción, una vaca de un animal, le estamos hablando de unos 350 kilos que hasta ahora es la que encontré, pero me siguen faltando dos animales Estamos a la altura de 2.800, ahí le estoy enfocando sobre qué sería la ruta 228 y acá es la entrada de Saavedra, lo cual yo aviso que es Saavedra al fondo y la policía no sabe dónde es Saavedra al fondo 2.800, hace más o menos 45 minutos lo llamé, no han venido me dicen de patrulla rural que corresponde a la policía urbana está nadie a la vuelta, si no saben dónde es Saavedra al 2.800 cómo van a andar patrullando de noche entonces sería que esto sería tierra de nadie, como se lo acabo de decir a la policía si no conocen ustedes, entonces estamos hablando de una parte que es tierra de nadie allá, allá lo lejos, lo lejos viene el auto que hoy vino hasta ahí y se volvió porque no sabía dónde era Saavedra al fondo bueno, corresponde a una zona urbana si corresponde a una urbana no corresponde a patrulla pero si no sabe llegar patrulla, una policía urbana no sabe llegar hasta acá estamos hablando que es todo esto estamos viendo, allá es el cementerio es tierra de nadie acá los muchachos así se hacen como ya no es la primera, hace dos meses me carnearon otra por el mismo lugar te cortan los alambres, rompiendo toda la alambre ahí lo cual, se te escapan los animales ahí llega, ahí sí viene patrulla y te dice che, tenés los animales fuera ahí corresponde a patrulla no corresponde a zona urbana así que no sé, qué hay que hacer la gente anda esta tarde hace tres noches que nos tienen que atraer no sabe si hacer la denuncia o que llame la boca porque están a la vista los que están haciendo daño y nadie hace nada así que bueno, Huguito, haceselo llegar ahí al muchacho este de Basualdo y bueno, cualquier cosa que hable conmigo así lo bajamos o no lo bajamos por la radio mira, va a la verdad yo creo que ya hable conmigo es un glo Mila por la radio que no vais a shear 15 minutos las escaleras me Jelly reciben la ¿Qué